Bienvenidos a otro quiz de cultura general. En esta ocasión subiremos un poco la dificultad, así que espero estén preparados. Acompáñenme a resolver el siguiente quiz donde cada respuesta correcta vale un punto. Comenta tu puntuación al finalizar el video. Comencemos. ¿Cuál es el lago más profundo del mundo? El lago más profundo del mundo es el lago Baikal, ubicado en Rusia. ¿Qué emperador de la Antigua Roma fue asesinado en el año 44 a.C.? Este emperador fue Julio César. ¿Quién escribió la novela Moby Dick? La novela Moby Dick fue escrita por Herman Melville. ¿En qué año se inauguró la Torre Eiffel de París? La Torre Eiffel de París se inauguró en el año 1889. ¿Qué actor ganó el Oscar a Mejor Actor por su papel en la película El Padrino? La respuesta correcta es Marlon Brando. ¿Qué presidente de los Estados Unidos fue el único en ser elegido cuatro veces consecutivas? La respuesta correcta fue Franklin D. Roosevelt. ¿En qué país se encuentra la ciudad de Timbuktu? La ciudad de Timbuktu se encuentra en Mali. ¿Cuál es el nombre del filósofo griego que escribió La República? Este filósofo fue Platón. ¿Qué famoso científico ganó el premio Nobel de Física en 1921? La respuesta correcta es Albert Einstein. Y por último, ¿cuál es la ciudad más poblada de Brasil? La ciudad más poblada de Brasil es Sao Paulo. ¿Y bien cómo les fue? Comenten sus puntuaciones aquí en la sección de comentarios. Les recuerdo que si les gustan estos cuises, dejen su like, comentarios y compartan los videos. Eso nos ayuda mucho a seguir creando estos videos para ustedes. Muchas gracias por ver y hasta la próxima.